Tres sujetos que se dedicaban al robo de autopartes fueron capturados en las últimas 24 horas por agente de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Voraz. Juan García, jefe operativo de serenazgo, informó que uno de los detenidos fue sorprendido robando un vehículo en Xancayán y en Guaraz fueron intervenidos dos sujetos luego de haber robado una mototaxi. El día de la mañana el personal de serenazgo con la ayuda de videocámaras se logró identificar un mototaxi en forma sospechosa por Bellavista, por lo cual el personal anotó la placa y posteriormente tuvimos conocimiento que se había cometido un robo de autopartes de otro mototaxi. Entonces como ya teníamos la placa se ha hecho un seguimiento y se lo ha ubicado por acá por el sitio llamado Las Cruces. Tres sujetos que en el interior de su domicilio tenían las autopartes. Se habían robado dos llantas, dos baterías y autopartes también de mototaxi. Lo mismo que se solicitó la intervención también de la de PROVE para las investigaciones. Los sujetos intervenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para continuar con las investigaciones, mientras los autopartes recuperados entregados a sus propietarios. Sí, porque es competencia de la Policía en la investigación de los sujetos ya con el Ministerio Público. ¿Todas las cámaras están en óptimas condiciones para poder hacer un buen trabajo, señor Gallardo? No, sí, todas las cámaras están en óptimas condiciones para realizar un trabajo. Pero aparte, al margen de eso, como ve, el personal de serenazgo está respondiendo a las expectativas. Porque el factor humano juega un papel preponderante en la intervención de cualquier hecho delictivo o de ayudar al prójimo, de ayudar al vecino. Estas son las instrucciones que tenemos del presidente del COPROSEC, el doctor Alberto Espinoza Cerrón, quien es el alcalde de la provincia de Juárez.